Ay mami, este trago en tu nombre mi amor Me quieren agitar, me incitan a gritar Soy como una roca, palabras no me tocan Ni adicto hay un volcán, que pronto va a estallar Yo quiero estar tranquilo, es mi situación, una desolación Soy como un lamento, un lamento boliviano que un día empezó Y no va a terminar, ya nadie hace daño Oh, 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 oh Y yo te amaré, te amaré por siempre Nena no te penes en la cama, que los viajantes se van a atrasar Mamita, por favor no me hagas sufrir más Me quieren agitar, me incitan a gritar Soy como una roca, palabras no me tocan Y adentro hay un lugar que pronto va a estallar Yo quiero estar tranquilo Es mi situación, una desolación Soy como un lamento, lamento boliviano Que un día empezó y no va a terminar Que a nadie hace daño Yo ya estoy aquí, borracho y loco Y mi corazón idiota, siempre brillará Y yo te amaré, te amaré por siempre Nena no te peines en la cama, que los viajantes se van a atrasar Listen, you say you wanted to ah, ahora tú no me das Diciendo tocarte, besarte, desnuda, me tiene enjuajado Rapeando en un lunes, bebeando bermuda, el borracho no dude Billy Rubin a su vez, así que yo tuve que beber enloquecer Y yo te amaré, te amaré por siempre Nena no te peines en la cama, que los viajantes se van a atrasar Mamita No te peines en la cama, que los viajantes se van a atrasar No te peines en la cama, que los viajantes se van a atrasar